Hola a todos mi nombre es Sergio Mastro Giovanni y bueno en cierta forma es un honor ser parte de esto porque los nerds somos un poco los nuevos rockstar no se dice nos gusta decir que nerd is the new rockstar a mí me toca lucir muchos sombreros pero probablemente uno de los sombreros que más disfruto es el sombrero de nerd porque en cierta forma para mí la nerdez tiene que ver justamente con esto con pasión con hacer las cosas que te gustan todo el tiempo te encontrás a borde de la obsesión noches enteras trabajando leyendo investigando y estudiando no en mi caso me tocó estudiar ya desde chiquito era era lo que siempre me gustaba y tuve la oportunidad de poder estudiar poder trabajar y poder hacer las cosas que siempre me gustaron no voy a contarles una historia que tiene que ver con una de las oportunidades que tuve de unir los puntos y con eso también va a tener que ver un poco la charla de hoy no pude unir tres de mis pasiones que son lo que había estudiado economía inteligencia artificial que es lo que me especialicé en los últimos años en new york y sustentabilidad justamente porque la sustentabilidad tiene que ver con la oportunidad de hacer que los recursos sean más eficientes y distribuir un poco los recursos que tenemos en el mundo para que todos tengan su oportunidad no es como sabemos la especialicé en food waste y como sabemos decimos que un tercio de la comida que hay en el mundo se pierde se desperdician los diferentes las diferentes etapas de la cadena de suministro no entonces por un lado tenemos un tercio casi 40 por ciento la comida disponible para comer que se tira y por el otro tenemos gente que se va a dormir a la noche con hambre no sin sin comer entonces claramente es un problema de eficiencia que se puede resolver con tecnología y con inteligencia artificial no entonces vamos a dividir la charla de hoy en tres partes la primera con lo que tiene que ver con disrupción lo que tiene que ver con los cambios que tuvimos en la historia y cómo la historia nos muestra que a través de la tecnología se pueden superar muchos los desafíos que tiene el mundo la segunda parte vamos a hablar de innovación lo que está pidiendo el mundo a gritos es que muchos verticales muchos negocios se renueven se innoven y se transformen digitalmente y finalmente nuestro rol como nerds como parte de la solución fair enough entonces vamos a empezar con una historia que tiene mucho tiempo antes de la pandemia no porque se dice que el siglo 20 no empezó literalmente en el año 1900 sino empezó en 1914 con una guerra terrible que hubo seguida de una aparente normalidad con muchos inventos muchas cosas que surgieron después fue una década terrible con una gran recesión para seguir con otra guerra terrible esto que extrajo muchos imperios destruidos muchos cambios en el mundo muchos nuevos normales y seguramente cuando miremos para atrás en el futuro y nos demos cuenta que el siglo 21 no empezó tampoco en el año 2000 sino en este año con esta pandemia terrible con un nuevo normal un nuevo mundo mucho más tequi mucho más digital y socialmente distanciado no yo mismo tomé esta foto en el centro de manhattan new york a muy pocas cuadras de del empire state por esa cuadra pasan miles de personas por día y aún así estos locales abren están unos meses quiebran vuelven a cerrar abre uno nuevo vuelve a cerrar era un ciclo que se repetía mucho antes de la pandemia la pandemia lo que hizo es cachetearnos y darnos cuenta que tenemos que hacer cambios que los consumidores necesitan algo más y nos gusta otro modelo no queremos el mismo servicio la misma experiencia que estamos teniendo con otras industrias como la estamos teniendo con la industria tecnológica en la misma experiencia que tenemos con netflix con spotify que ellos te recomienden lo que necesiten que tengas una buena experiencia y puedas interactuar mejor sin tener que hacer colas y sin tener que perder tiempo el que alguna vez estuvo en new york o en cualquier lugar de eeuu seguramente puede reconocer estos lugares que tienen en común además de representar al retail tradicional autos business es el tipo de negocio que se funde porque el consumidor necesita una experiencia mucho más digital y no perder tiempo no estamos se dice que esta es la cuarta revolución industrial con muchísimas tecnologías interactuando y habilitando y facilitando la creación de nuevas tecnologías tenemos inteligencia artificial convergiendo con arpi y convergiendo con block change convergiendo con tecnología móvil con convergiendo con iot y biotec y demás este año vamos a tener una vacuna en la calle muy poco tiempo gracias al poder de la tecnología no esta foto tiene más de 100 años pueden ver abajo en la esquina la fecha de esta foto pero les aseguro que era una imagen que se repetía muchísimo hasta hace unos meses incluso se sigue repitiendo en muchísimos lugares de latinoamérica no gente haciendo cola gente perdiendo tiempo y un modelo viejo el old normal increíblemente todavía lo seguimos viviendo esta gente no se da cuenta que necesitamos cambios el nuevo modelo es este pueden leer abajo a la derecha no lines no check out uno entra toma lo que necesita y sale escaneando el código qr del celo es un modelo que se está replicando en muchísimos lugares amazon es probablemente el paradigma de esto no esta es una foto de la 53 y lexington en new york pero les aseguro que es un modelo que se está empezando a ver y que lo que necesitamos ver o directamente pedirlo desde amazon o pedirlo desde mercadolibre o cualquier plataforma digital y tenerlo en minutos el mes pasado el gobierno de eeuu aprobó la entrega del delivery por drones sé que no es un modelo probablemente replicable en latinoamérica no pero la tecnología está y existe no es casualidad que amazon probablemente sea el retailer que más vende por lo menos vende más que todos los retailers tradicionales de eeuu juntos no es las nuevas economías 4.0 representan eso representan economías cashless economías contactless uno no interactúa y no pierde tiempo no uno ordena lo que necesita y lo tienes el nuevo modelo es incluso modelo sin inventario tener cualquier cosa cualquier activo es perder tiempo y perder dinero no tener dinero inmovilizado y lo puede invertir en cosas probablemente que den más beneficios y incluso probablemente el paradigma de esto es uber no uno ya no tiene que estar con la mano levantada abajo de la lluvia como estaba antes un viernes por la tarde uber la empresa de taxis más grande del mundo no tiene autos uno no necesita tener auto tampoco uno puede pedir a través del cel un auto tenerlo en minutos en la puerta de tu casa que te va a buscar conectaron de vuelta conectaron los puntos conectaron oferta y demanda y ellos se ofrecen transportes hacer service airbnb empresa una de las empresas de hospitalidad más grande del mundo no tiene real estate uno no necesita tampoco tener un chalet en mar del plata uno no necesita tampoco tener un departamento es tener dinero inmovilizado ellos ofrecen hospedaje hacer service nike como se pueden imaginar personal health hace service netflix se imaginan pelis hace servicio movies hace servicio series hace servicio no modelos que tienen en común este estos negocios además de las plataformas y además de la forma de operar fácil inteligencia artificial y data saben todo sobre nosotros no están en el negocio del transporte no están en el negocio de inmobiliario no están en el negocio de los deportes no están en el negocio del entretenimiento están en el negocio de la data probablemente es un momento de la historia con unos cambios de paradigmas que se están dando todo el tiempo y probablemente teniendo los ciclos cada vez más cortos teniendo procesos mucho más complejos decimos que la simplicidad es la máxima sofisticación no el paradigma de esto sin duda es el iphone uno de los inventos más innovadores del siglo 20 que si se recuerdan ese discurso de steve jobs es un aparato que puede simplificar contextualizar y digitalizar en un solo aparato todos esos grandes dispositivos físicos que teníamos antes no teléfono alarma termómetro equipo de música equipo de vídeo y demás no todo dentro de un solo disco o galaxy entonces no es el aparato como como producto sino como concepto no productos digitalizados y simplificados en uno solo vamos a hablar ahora de innovación y de estos cambios que están sucediendo y las grandes oportunidades que estamos teniendo nos gusta decir que es la innovación es un viaje y que puede y que debe ser aprendido no es decir yo mismo tomé esta foto también en el norte de argentina la ciudad de humahuaca unos nenes jugando y realmente la innovación tiene muchísimo que ver con eso tiene que ver con creatividad tiene que ver con jugar y tiene que ver también con tener buenas ideas y seguir iterando y seguir iterando en realidad también hay que ejecutarlas no es uno por ciento de inspiración 99 por ciento de ejecución o de transpiración como decía edison no y también tiene que ver con acción justamente innovación viene de la palabra nuevo también tiene que ver con conexión de vuelta conectando los puntos cosas que aparentemente son diferentes se pueden simplificar y unificar y contextualizar en una sola no y también se trata de desviación Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes no o buscar soluciones a los con el mismo mindset que teníamos en el momento que creamos los problemas entonces nada más interesante que encarar los desafíos con creatividad no nada más interesante que tener situaciones que la sí que el mundo te cachetea y te muestra que necesitas hacer las cosas diferente no este señor me enseñó no hay nada más difícil que conseguir cerveza en new york el día de saint patrick el 17 de marzo este señor me enseñó cómo cómo hacerlo con mucha creatividad no es decir tiene que ver primero con la necesidad tener la necesidad tener la habilidad y finalmente tener la motivación nada mejor que cuando el mundo te muestra que necesitas hacer cambios moverte rápido no esta foto es del año 1954 este señor se imaginó en la década del 50 cómo iba a ser la computadora del futuro antes de que exista la pc no cómo iba a ser la computadora 50 años para adelante no pero si ven un poco esta foto pues más que nada parece una cabina de un submarino o algo así o sea nada más lineal que que eso no es decir el señor se imaginó con la tecnología con lo que había en ese momento que el futuro iba a ser la continuación lineal de su presente que el 2004 iba a ser la continuación lineal de lo que era la década del 50 nada más lejano que eso déjenme mostrarlo con una metáfora seguramente muchos de ustedes van a reconocer esta figura para para otros va a ser un sombrero una montaña o algo así pero en realidad representa un elefante adentro de una serpiente como lo veía el principito ese nene que podía ver el mundo de una forma terriblemente innovadora de una forma terriblemente lineal y una forma muy diferente a como lo veía el resto de la gente no justamente la innovación tiene que ver con eso y justamente el pensamiento lineal mata a la innovación vamos a hablar un poco de el mundo digital no este gran mundo ecléctico empezamos hablando de tecnología de inteligencia artificial de economías y también de sustentabilidad no increíblemente cuando hoy preguntamos qué es inteligencia artificial a mucha gente todavía algunos nos muestran nos dicen esto terminador sky net robots taking over ciencia ficción y nada más lejano de esto no justamente inteligencia artificial es estadística es algo que tiene años no es son algoritmos y también detección de patrones si nos ponemos a pensar todo lo que es línea regression por ejemplo no es ni más ni menos que la evolución del álgebra lineal no es decir inteligencia artificial es estadística álgebra con un poco más de marketing no para darles un ejemplo si yo les muestro esta secuencia les digo por ejemplo cuál es el número que falta en la primera fila ustedes van a tomar la data la van a analizar van a entrenar el modelo y me van a decir que lo que falta es el número 55 si les hago la misma pregunta en la segunda línea les digo cuál es el número que me falta ahí van a ser exactamente lo mismo mirar la data entrenar el modelo y hacer la predicción decirme que está faltando el número 16 lo mismo en la tercera línea les muestro la tercera línea le digo qué número me falta ahí van a tomar la data entenderla y me decirme que falta el número 26 lo mismo con las otras líneas no es decir como dice salí cuando estamos haciendo un pitch o buscando inversores es inteligencia artificial cuando estamos contratando es machine learning cuando estamos implementando es linea regression y cuando estamos devagueando es print o printf dependiendo la versión de python que puede salir mal dijimos que vamos a tener una vacuna en la calle este año en el pasado era impensable es decir los viejos paradigmas nos decían que trabajé también en el sistema de salud que el proceso de research and development de la ciencia tardaba entre 2 y 16 años hoy en menos de un año la necesidad nos demostró que podemos tener una vacuna en la calle usando inteligencia artificial en menos de un año por más que tarde en distribuirse y nosotros la recibamos el año que viene hoy hay 6 laboratorios en fase 3 uno de ellos muy avanzado que estaría sacando la vacuna el mes que viene y vamos a tener una vacuna en el 2020 menos de un año es decir la ciencia evoluciona prueba y error no nosotros nosotros los humanos aprendemos aprendemos estudiando aprendemos tragando y repitiendo y nada mejor que un algoritmo de NLP por ejemplo para comprender textos comprender los grandes libros y sintetizarlos y simplificarlos no nada mejor que un algoritmo de computer vision para en una radiografía detectar un tumor o detectar COVID no y si tenemos suerte cuando vamos a ver al médico vamos a ver un doctor bien entrenado con mucha data que ya había cientos o miles de casos similares al nuestro es decir tasa de error muy baja si tenemos mala suerte vamos a ver un doctor que recién sale de la universidad que somos el primer paciente y que probablemente se equivoque no tasa de error y riesgo altísimo vamos a hablar la última parte de nuestro rol nerds y de estos grandes desafíos con los que empezamos hablando en el año 2015 los líderes del mundo y a través de la ONU se reunieron y plantearon 17 objetivos para ser cumplidos antes del año 2030 es decir ya pasaron cinco años no se hizo mucho progreso de hecho hay muchos de estos objetivos que en los que estamos peor que hace cinco años no si miramos las capacidades y el problema de eficiencia que estamos teniendo es decir lo que está necesitando el mundo versus la capacidad no estamos realmente listos para eso y Latinoamérica estamos atrás de todo esta es una estadística del World Economic Forum que muestra las capacidades y los skills de algunos países para enfrentar la cuarta revolución industrial una gran oportunidad para reducir esa brecha con tecnología la transformación digital no es digital la palabra transformación va antes que la palabra digital tiene que ver con cultura tiene que ver con educación tiene que ver con cambios de paradigmas Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia por desayuno le podemos agregar que también se come a la tecnología por desayuno no tiene que ver con tecnología esto tiene que ver con cultura y si nos ponemos a pensar la oportunidad que tenemos tenemos la pasión tenemos los skills tenemos la oportunidad de cumplir y reducir ese gap con lo que está necesitando el mundo una gran oportunidad los nerds somos los rockstars somos los superhéroes pero también con una gran responsabilidad nerd is the new rockstar pero sin sexo el futuro trae muchas promesas el año pasado se crearon tres veces más trabajos de los que se llevó con los que desaparecieron con inteligencia artificial pero necesitamos hacer las cosas diferente y hacer diferentes cosas no el mercado está más hot que nunca hay muchísimas oportunidades y si nos ponemos a pensar también relativamente tuvimos demasiada suerte no hubo muchas pandemias muchas situaciones extremas en la historia del mundo y nosotros nos tocó vivir una que relativamente va a pasar rápidamente va a pasar rápidamente nos nos mostró que necesitamos hacer cambios entonces podemos concluir que tuvimos relativamente suerte no incluso en los últimos 20 años hubo varias pandemias y ninguna de ellas llegó a este punto no o no tuvimos la no tuvimos que vivir otras pandemias peores y sin tecnología no es decir una gran oportunidad oportunidad para solucionar problemas con inteligencia artificial y tecnología y nunca dejar ir una de estas oportunidades vamos a cerrar con probablemente una pregunta si tomamos cualquiera de las personas de este mundo y les hacemos estas preguntas por ejemplo en qué ciudad naciste cuál es la fuente económica de tus padres cuál es 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 cuál esta es la curva de distribución del mundo nosotros estamos acá somos una minoría somos unas personas bastante afortunadas ya del momento que estar teniendo esta conversación el momento que estar conectados a internet no tener bombas cayendo sobre nuestras cabezas tener la base de la pirámide de Maslow probablemente las necesidades básicas cubiertas podemos concluir que tuvimos demasiada suerte entonces para cerrar les quiero dejar un mensaje de 22 palabras los mercados son imperfectos las leyes son incompletas la riqueza es aleatoria estamos bien arriba de la media nerd is the new rockstar muchas gracias y de vuelta a rockearla me voy a quedar acá por si hay preguntas gracias bueno gracias por sumarte en el real este año así que si te parece vamos directamente con las preguntas que tengo acá de la audiencia dale perfecto bueno primera pregunta y más votada de Sebastián dice ¿se puede combinar adecuadamente esta revolución digital con el tema de privacidad digital? bueno es un tema interesante y siempre hay que dejar cosas de lado no resignar cosas a mí no me gusta de hecho yo estoy en contra de todas estas apps que hacen el tracing de de COVID y todo eso que se puso muy de moda y al mismo tiempo países que empiezan a bañar o a prohibir aplicaciones por el tema justamente de la privacidad yo soy un libertario sé que no es una palabra muy interesante y estoy siempre a favor de la privacidad yo prefiero siempre la privacidad antes que cualquier otra cosa pero bueno hay que dejar de lado cosas y aceptar que bueno para que las cosas evolucionen siempre hay que resignar algo creo que en primer lugar la privacidad en cierta forma nos empezamos a acostumbrar a convivir sin privacidad desde el punto de vista que entramos a una plataforma a social media y compartimos nuestra vida como si nada algo que nos hubiera pensado que hubiera sido impensable hace algunos años creo que con el tiempo nos vamos a acostumbrar y hasta lo vamos a aceptar hoy probablemente cosas que son paradigmas que son inaceptables con el tiempo nos empezamos a acostumbrar y los empezamos a aceptar ¿sí? Sí podemos estar hablando de esto un tema la verdad para cortar tela pero bueno pasamos siguiente pregunta de Lucas Lucas dice ¿cuál es la respuesta barra propuesta de la industria de IA a la posibilidad de que en su propio desarrollo genere desempleo a gran escala? mira Lucas nosotros empezamos siempre hablando de las revoluciones industriales las revoluciones industriales siempre dejaron es decir me pongo más filosófico toda revolución trajo sangre las revoluciones industriales siempre dejaron gente abajo del tren desde que desde que se inventó el telar desde que se inventó más atrás la imprenta de Gutenberg dejó sin laburo a los tipos que escribían a mano es decir toda revolución y toda tecnología dejó gente sin trabajo y dejó gente abajo del tren yo empezaba hablando y entiendo que no se vio en la presentación pero tienen mis slides ahí de el gap que hay tan grande entre necesidad y capacidad es decir que hay una gran necesidad en el mundo hay una capacidad más limitada y al mismo tiempo la tecnología deja a gente abajo del tren el beneficio es más grande que el problema es decir la tecnología la automatización existió en toda la historia desde que se inventó la rueda la rueda probablemente sea el invento más viejo del mundo cuando se aplicó tecnología que se sigue usando hoy y dejó abajo o dejó gente sin trabajo entre comillas siempre la tecnología deja gente sin trabajo nuestra oportunidad es hacer capacitar esa gente para que no pierda su trabajo antes de que llegue ese momento porque va a llegar nos guste o no es decir hay posiciones que hoy ya sabemos que no van a existir hay modelos hay conceptos que no van todo lo que sea en papel no va a existir desde el dinero hasta el diario es decir el diariero no va a existir en 5, 10, 20, 30 años si querés es decir que el diariero ya vayámoslo capacitando para que encuentre otro trabajo antes de tiempo porque si no lo hacemos nosotros va a pasar de todas formas nos guste o no es decir no me gusta ser tan estricto y categórico pero esto va a pasar hay que ayudar a esas personas para que transiten ese camino que necesitan hacer tiene mucho que ver con los gobiernos tiene mucho que ver con la educación esos 17 objetivos que hablé antes bien dice asumir que más rápido barra menos contacto humano es igual a mejor no saltea grandes preguntas filosóficas de todos los tiempos o filosofar Inti mirá pensalo por el lado de la conveniencia vos estás en tu casa necesitas algo vos no vas al chino a interactuar con la señora que te vende o que te cobra vos vas al chino y querés perder la menor cantidad de tiempo posible y a usar ese contacto humano que nos gusta o que necesitamos con tu familia con tus amigos con tus compañeros de trabajo pero no haciendo una cola hacer la cola es lo más ineficiente del mundo no entiendo cómo pudimos estar tantos años tantas décadas haciendo colas no entiendo por qué hoy en el 2020 seguimos haciendo colas es una pérdida de tiempo es un no me quiero poner tan categórico pero hacer colas es el enemigo de la productividad y no no va en la parte humana por más filosofía que nos guste odiás el pago fácil tal cual pago fácil mercado libre empecé hablando de Amazon mostré videos de Amazon mostré fotos de Amazon que no salieron pero Amazon tiene un modelo que se llama Amazon Go donde vos entrás más lo que necesitas escaneás el celo y salís cinco minutos tardás menos o lo pedís por Amazon lo tenés entregado por un dron en la puerta de tu casa o en la terraza de tu casa de vuelta no es un modelo para Buenos Aires o para Latinoamérica pero debería ser así vos pedir y tener lo que necesitas en minutos y guardar la interacción y la humanidad entre comillas para otras situaciones situaciones íntimas amigos familia trabajo lo que sea pero no haciendo colas bien bueno creo que hay perdóname no tienen que estar de acuerdo conmigo no lo digo desde luego es una opinión pero esa es la idea de hacer polémica acá me gusta que haya polémica en el chat que se arme un poquitito de discusión obviamente siempre civilizada eso está bueno un último comentario participen en la trivia nubiral que hay grandes premios interesantes buenísimo bueno bueno Sergio hay más preguntas acá pero bueno calculo que no sé si te vas a quedar por ahí dando una vuelta por el slack por el chat totalmente así que te pueden encontrar por ahí si totalmente perfecto busquen en twitter en las redes sociales te googlean y listo bueno saludame a la cámara a todos los que se unieron al Q&A y vamos los nerds vamos los nerds bueno ahí se nos iba Sergio Mastro Giovanni este fue el Q&A de su charla de Rocking Innovation y chau y chau y chau y chau y chau Gracias.